¡A ver! ¡A ver! ¡Ya! ¡Arizo! ¡Arizo! ¡Cabalito! ¡Te faltaba 30 segundos! ¡Así quiero! ¡Así quiero! ¡Hace quiero! ¡Habremos! ¡Puedes salir! ¡Voy bien! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Flamigo se va a... ¡Yeah! 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 ¡Como a... ¡Listo de siempre! ¡Gracias! ¡Pasa! ¡Flamigo! ¡Acceso! ¡Chao! ¡Vamos a... ¡Egualizamos! ¡Hola! 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 ¡Egualizamos! ¡Hola! 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 ¡Cochabamba! ¡Manos arriba! ¡Cochabamba! ¡Todo con la mano para arriba! ¡Digan! ¡Cocha! ¡Cocha! ¡Cochabamba! ¡Todo con la mano para arriba! ¡Digan! ¡Rafo! ¡Zafo! ¡Zafo! ¡Rafo! ¡Buenazo! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Por favor! ¡Puede los aplausos! ¡Quiénes vino por... ¡Quiénes vinieron por Flamingo! ¡Por 10 cajas de cerveza! ¡Quién vino por Flamingo! ¡Super DJ! ¡Todo el día! ¿Cómo se llama la amplificación de enfrente? ¿Quién vino por Oasis? ¡Ah no! ¡No es eso! ¡No! ¡Quién vino por sonido superior! ¡Guau! ¡Guau! ¡¿Dónde está la jauría? ¡Mano se ríe! ¡No más no se me asusten! ¡Como dueños del cuadrante! ¡Señoras y señores! ¡Somos la música hecha calidad! ¡Somos el nombre que hace temblar! ¡A marranitos puercos y a toda aquella que se considere competencia! ¡A marranitos puercos y a toda aquella que se convirtió! ¡Y hoy los tenemos acá cara a cara! ¡Donde serán enterrados uno a uno! ¡Ye, ye! ¡Gracias! ¡¿Quiénes son de Bolivia?! ¡Manos arriba, Bolivia! ¡Una, dos y tres! ¿Se lo saben, no? De principio, auto, atención. Atención, auto, cortame, 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 cortame. ¿Quiénes son de Bolivia? ¡Manos hacia arriba! ¡Tengo amigos de Perú! ¡Mis amigos de Perú, gracias! ¿Dónde están mis causas de Perú? ¡Perú! ¡Hinchas de, hinchas de... ¡De Alianza Lima! ¡Mierda! ¡Tenemos amigos que son también de Bolivia, pero son de La Paz! ¿Quiénes son de La Paz? ¡A ver, La Paz! ¡Hinchas del Bolívar! ¡No hay! ¡Lo de Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Hay Santa Cruz! ¡Potosí! ¡¿Quiénes son de Cochabamba! ¡Vamos! ¡Yeah, yeah! ¡Vamos a grabar la fiesta! ¡Gracias! ¡Soy Miguel Rato! ¡Aniquilando al Cacao! ¡Pedro Cacao! ¡Cara de Pedrao! ¡Grita como niña! ¡Eso es La Picha! ¡Viva Nío, eh! ¡Y esto dice así! ¡Una, dos y tres! ¡Comienzo a rapear! ¡Ese gran sonido que te hará vibrar! ¡Luces de concierto que mueven tu sentido! ¡La música retumba y tu cuerpo enloquecido! ¡Ahora es mi turno! ¡Comienzo a rapear! ¡Entonces mis amigos vamos a bailar! ¡Y los que preguntan ellos quiénes son! ¡Somos la Cacao! ¡Auria, qué vas, cabrón! ¡Viva Ríos! ¿Quiénes conocen el ITBAS? ¡Se viene el ITBAS! ¡Atención! ¡Valle Alto, los Marcachivos! Tuve el orgullo de estar con ellos cuando fui para Euroamerican. Sí, estuve con ellos. ¿Sí o no? ¡Valle Alto, gracias! ¡Valle Alto, sí o no! ¡Gracias! ¡Para ustedes se viene! ¡Lo de Chulla! ¡Dónde están los Chullellos! ¡Los Panteras! ¡La que obra de Secesión! ¡Mi vecino Pampa San Miguel! ¡Kaikun Ugaikun! ¡Bierda, no! ¡Abrazo tremendo! ¿Saben? Yo no me hago al Daddy Yankee. No me hago a los Zuna. Pero vamos a bailar de todos. ¡Atención! 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 ¡Mi estimado auto! Eslo Baglio. ¿Quién se vino soltero? ¡Levante la mano! ¿Quién se vino solterito? ¡Manos arriba! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Señálenle al más mandacho de sus cuates! ¿Dónde está el que de borracho llora por su ex? ¡El que de borracho se quiere suicidar por su ex! ¡El que de borracho dice, me voy a ir a Bolivia! ¡Sí, Ana! ¡Aquí en la puta su ex, levante la mano! ¿Saben por qué? ¡Si se machó con otro amor! ¡Porque esta noche, gracias a Dios, soy... ¡Vidita! ¡La bulla de Bolivia! ¡La primera secuencia, DJ Raffo! ¡Para ti, mi amor! ¡Si lo sabes conmigo! ¡Y te vas! ¡Porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiero! ¡Te detengo! ¡Yo sé que mi cariño te hace falta! ¡Quieres o no! ¡Si cuates a otro amor que te comprenda! ¡Y sientes que te quiere más que nadie! ¡Entonces yo daré la media vuelta! ¡Y miras! Oye, cuatesito, ¿qué te haces al papito? ¡Te haces al bonito! ¡Si eres guachapito, si eres guachapito, te sigue a tu pandilla que tú eras el mejor! ¡Cállate la boca, Pedro! ¡Traidor, mentiroso, igualado! ¡Yujito y dominado! ¡Es guachapito! ¡Es guachapito, raspa olla! ¡No me llega ni a la polla! ¡Pedro Malatrosa! ¡Corre a por no te pasas! ¡Aquí en Argentina, en Brasil o en Bolivia! ¡Pedro Coque es basura! ¡Es basura! ¡Córtame, córtame! ¡O ponemos cumbia! ¿Quién conoce Palancha? ¡Mano arriba! ¡Algo de Palancha! ¿Conocen o no? ¡Pibe Chorro, Repandila, Chambao! ¡No a Noa, Guardianes del Amor! ¡Soy sincero con los hombres! ¿Quién se vino a Argentina después de embarazarle a su ñata? ¡Y se ha escapado aquí! ¡Señálenle! ¡Señálenle a esa mujer! ¡Que le ha engañado a su marido y se ha escapado a Argentina! ¡Quiénes son libres, solteros, sinceros! ¡Y sobre todo, quién tiene los mejores amigos! ¡Manos arriba! ¡Viva! La gente de La Paz, gracias, Santa Cruz, Cochabamba, Valle Alto, Valle Bajo, Sacaba, Quillacoyo, gracias! ¡Los de Chulleros! ¡Los Basowski, los van a encontrar! ¡Vamos a Miguel Amara, 18! ¡Los de Chulleños! ¡Los Panteras! ¡Mis Causas! ¡Mis Causas de Perú, abrazo, eh! ¡Hichas de Alianza Lima, eh! ¡Está bueno, eh! ¡Está positivo! ¡La sensación del bloqueo, abrazo, eh! ¡Los de Cota, igual! ¡Dónde están los de Cota! ¡Los de Cota! ¡Los de Cota! ¡Para mis amigos de Chulla! ¡Para ese grupo de chicas! ¡Cómo se llama ese grupo de aquí, ah! ¡Para mis amigos de Radio Sabrosita! ¡Es amigo de Estrella FM, también, abrazo! ¡Para vos, mi amor! ¡Para Malena, eh! ¡¿Qué?! Ariel, estos son más chorros que vos ¡Llegamos los pibes chorros! ¡Queremos las manos de todas las divas! ¡Auto! Esta tarde, ¿quiénes estaban apoyando a Real Madrid? ¡Oh! ¡En serio! ¿Quiénes estaban apoyando a Real Madrid? ¿Quiénes están apoyando a Juventus? ¿Quiénes han perdido plata? ¿Quiénes han perdido plata en una apuesta? Señálenle en su grupo de amigos Señálenle al más borracho Al que de borracho se orina en su pantalón Al que de borracho Se va sin decir chao ¿Quién está con sus amigos del alma? Amigos de corazón De aquí hasta el fondo Y las palmas arriba a los solteros ¡Eh! Palmas arriba a los solteros ¡Si se machó! ¡Con un cabrón! ¡Que se vaya! ¡Eso! Estamos en la primera secuencia Alguien dijo ¡Zajo Figuerafo aliento de gajo! ¡Me estás jodiendo! Y yo le digo ¿Sabe qué le digo? Pedro fracasado que no sabe qué hacer Diciendo niño de rapo ¡Se hace conocer! ¿Sabe qué? Que deje de decir mi nombre Aquí la gente no vino por ti papá Que hable su marido Que hable su marido carajo ¡Basura! ¡Basura! Todo con la mano para arriba Digan ¡Rafo! ¡Zafo! 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 ¡Cállate! ¡En Argentina eres basura! ¡No se escucha tu huevada! ¡No se escucha tu huevada! ¡Dicen! ¡Abrazo! ¡No voy a joder eso a ellos Porque huevitas son todavía! ¡Para la pibita quilombera Es un abrazo tremendo! ¡Abrazo! Con sus cuates había venido Y yo me vine con mis cuates de la Villa Un once catorce también acá atrás Con mis cuates los peruanos me vine también acá Con mis cuates los coteños Los chulleños Los marcachivos me vine hoy día ¡Se quieren joder! ¡Van a salir en cajón hijos de puta! ¡Vagancia! ¡Gran Bichu! ¡Van a salir en cajón hijos de puta! ¡Vagancia! ¡Gran Bichu! ¡Van a salir en cajón hijos de puta! 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 quieres tocar quieres tocar quieres tocar quieres tocar pero cacao cara de empedrado gritas como niña eso es la vida hijo de puta sin llorar sin llorar sin llorar sin llorar sin llorar no escucho lo que dice qué dices qué dices qué dices carajo cállese yo calla ojo la música alza la mano si tú quieres bailar alza la mano alza la mano si quieres fumar alza la mano baile alto mi marido está hablando estamos ladrando apenas escucho la verdad papá con mucho respeto no te escucho nada no te escucho nada a llorar a bolivia a llorar a bolivia aquí argentina viene la gente trabajadora la gente de bolas no te escucho nada a llorar a bolivia hoy día me vine con los peruanos la milla 1114 se vino también acá se vino valle alto se vino punata clisa que yacoyo sacaba no jodas no calla no jodas y ustedes también calladitos carajo así me gusta calladitos no calla no jodas yacoyo las manos arriba tarato un abrazo como Para las generadas, para Jessy Braza Bolívar Kilómetro 8 y medio, abrazo, eh ¡Dice! Ahora sobre el nuevo ever Para Radio Estrella Para los Panteras de Quillacoyo El choque más fácil en Argentina que hemos tenido El choque más fácil que estoy teniendo en Argentina, la verdad Me han pedido de Marilín Marilín Cerveza, no sé si les gusta la canción Me la han pedido full la canción, eh Para todo lo que les gusta a Marilín Próximo sábado Estamos en la escuelita ¿Quién conoce la escuelita acá abajo? Está la banda de Lechuga y Marilín Próximo sábado ¿Quién quiere ganarse entradas para el sábado? Atención a Miguel Diez entraditas, por favor, que me lo regale Sí Vamos a regalar cinco A las mujeres más vírgenes de la fiesta A los hombres, les pregunto ¿Habrá mujeres vírgenes? Puta Cinco entradas para los hombres menos manoseados Que levanten la mano Los hombres que nunca se han hecho tocar su pipilín Los que nunca se han hecho tocar la cola Mentira, mentira, ¿no? Atención, auto Más pilas Diez entradas para el próximo sábado En la escuelita Las primeras cinco entradas Se van para las primeras cinco mujeres que nunca han hecho el amor Que levanten la mano Mujeres vírgenes ¿Hay o no hay? ¡Ay! Ya ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ella dice ser virgen Ven, ven, ven Subí, subí, subí Ven, ven, ven A ver Atención Virgen Obvio Obvio Con enamorado Soltera Te vas a ganar una entrada si es que A ver Te vas a ganar dos entradas para vos Y dos ¿A quién quieres besar en la boca? Dos y dos ¿A quién quieres besar en la boca? ¿A quién? ¿A mí? ¿A mí? ¿Crees que no me atrevo a besar en la boca? ¿Cuántos hombres cesen respetar igual que yo? Manos arriba Atrás Satanás Respetame Carajo ¿Quiénes dicen? Virgen hasta el matrimonio No hay, ¿no? No hay ¿Saben qué, chicos? Atención, Miki Diez entradas Y una ¿Cuántas cajas? Dos cajas de frisé Para el grupo más loco Bájate, mi amor Gracias Perdón por no besarte Que soy difícil Bájese Apenas calaveras ¿Dónde se va la primer caja de frisé? Manos arriba Al grupo más loco Atención De aquí hasta el fondo ¿Qué grupo sigue sanito? Levante la manito Arriba, arriba ¡Pasó! Está fácil el choque O me rajo ¡Para Pampa San Miguel! Quiero olvidar Banderas de Quillacoyo Los chuñeños ¡Banderas chuñeños! ¿Dónde están mis amigos? Los marquachivos Bueno, arriba Los marquachivos Un abrazo, ¿eh? Para los coteños Un abrazo, coteños Estamos empezando la fiesta No es mi culpa Que yo sea el que le gusta ¡Soy él! No es mi culpa Que yo sea el que le gusta Le estoy mirando Desde su entrada Es que esa chorica Como que me gustó Disimulando Pero cambiamos mirada Y como si nada Se me pegó A los villanos Desacaba Abrazo, ¿eh? Entonces aquí Es un desacaba Desacaba Manos arriba Másajabeños, ¿eh? ¡Quillacoyeños! ¡Manos arriba! Llevar ellos a la fiesta, ¿eh? El choque más fácil De mi vida Soy el hombre Que ella llama Chango fracasado Que no sabe qué hacer Diciendo DJ Rafa O se hace conocer Zafo girado Aliento de ajo ¿Me estás jodiendo a mí? ¡Te mando al carajo! Chango fracasado Que no sabe qué hacer Diciendo DJ Rafa Se hace conocer Zafo girado Aliento de ajo ¿Me estás jodiendo a mí? ¡Te mando al carajo! Yo calles, pues El único que es cabrón Para chocar en Argentina Conmigo Se llama Elbe Villaruel Los demás no existen ¡Oh! Allá Lizandra Acabaste ¡Vale, me llamé Los Panteras! ¡Vamos arriba! La sesión del bloque Un abrazo tremendo ¡Vamos a San Miguel Bienvenido! ¡Y las chicas Hacia abajo! ¡Vamos a hablar! ¡A los chuñeños! ¡Abrazo! ¡No es a los chuñeños! ¡Abrazo tremendo! ¡Los Panteras! ¡Vamos! Estamos empezando la fiesta Primera secuencia Me voy a guardar algo, ¿no? Me tengo que guardar algo ¡Los chuñeños! ¡Los Panteras y la coño ¡Vale! Eso había sido el Pedro Coca Cualquier huevada ¡Cualquier locale había sido el Pedro Coca Hecho al Daddy Yankee Hecho al Osuna ¡Por favor! La Gran Bijú Mi manera de Gran Bijú También un abrazo tremendo ¡Los Marca Chivo! ¡Son abrazo arriba! ¡Como dice! ¡Yeah, yeah! ¡Atención! ¡Tones el grupo más sano! ¡Levanten la mano alto! ¡El grupo más sano! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Vámonos arriba! Señálenle Al más pollito de sus amigos Al más pollito A ver, señálenle Al más pollito ¡El primero en dormirse! ¡El primero en vomitar! ¡El primero en perder su celular! ¿Quiénes son de aguante? ¡Manos arriba! ¡Viva! ¡No puede ser tanto me buscas! ¿Por qué será? ¡Chulla contra! ¡Bonteras! Calla 13, sí, ven, sí, ven. Papas San Miguel, mis vecinos. Barazo para la Mara, 18, mis vecinos. Papas San Miguel. Siguiente de seguridad. La Villa 1114 está acá. Siendo testigos de la violación del cacao. Mis amigos de Perú. Salud, causa, salud. Salud, salud. Salud. Gochani grabando la fiesta. Impacto, DJ. No activó el Pateras. Los de Perú, manos arriba. Los de Chulla, los de Cota, Plaza Bolívar. Los Marcachivos, ahora se atrevenen. Los de Chulla, los de Cota, mano arriba. Panteras, bienvenido. ¡Baila, baila! ¿Quién es estrella en Bolivia? ¿Quién estrella en Bolivia? ¿Cuándo se extrañan a sus enamoradas, enamorados también por allá? Los que no extrañan a los que no extrañan Bolivia. ¡El pasito! Para la gran Pichu, ahora está tremendo. La gran Pichu, allá es fondo. En el cuarto, sí. Los Panteras de Quillacoyo, gracias. Superiores, los peores en Argentina. Cagadores, llorando a montones. Aquí, aquí, no son nada. Un día caminando por la calle me encontré con un grefero. El tipo era chato, negro, mojo y muy feo. ¿Me preguntes su nombre? Pedro Coca, en la cima, respondió. Pasaron tres semanas, dejó de ser grefero. Convertido en DJ, sin mama y sin dinero. Te botaron de me, te botaron de mí. Ahora DJ Rato se ríe de ti. Dios mío, Dios. Si eres Wistermonista, Wistermonista, ¡vámanos arriba! Gracias a la vida por haberte conocido, por haberte colocado justo en mi camino. Déjame decirte que te amo de verdad y que nunca nadie nos va a separar. Me gusta tu sonrisa, tu boquita angelical. Mucho más me gusta tu forma de besar. Solo contigo me siento muy feliz. Es por eso que te digo que mi amor es para ti. Se lo conocen, eh. Chato, mogo, ¿se lo conocen? Chato, mogo, cara de tonto. Llego mal atrás, aborracho y... Le chichi la cerveza a ti te enseña. Ser un mal atrás, te vas a la mierda. Sigues animando por moneda, por centavo. Vendas tu mujer, conmigo está tirando. Trabaja por tus hijos, deja de beber. Te lo dice Villa Rato, ya deja de joder. ¡Se viene para ti! Es lo van, el de away. Quiero que hagan show. Acuérdense, me van a joder. ¡La cabrilla! Y el pasito. A ver, el pasito, el más loco de tu grupo. Estamos grabando la pieza, atención. Gochan y DJ. Vamos a regalar esto. ¿Cómo se llama esto? Gancia, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Gancia. Ya, atención, auto. Cúrteame. Regalamos una gancia al grupo que está sanito. Voy a calificar desde arriba. Al grupo que haga todo el grupo, todos, todos. El número cuatro, sin caerse, hasta contar diez. Ya. Vamos a regalar esto. A la cuenta de tres. El grupo que haga el número cuatro, sin caerse ni uno. Hasta contar diez. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Número cuatro. Ya han perdido. Ya han perdido. ¿Quién sigue aguantando? Mano arriba, ¿quién sigue aguantando? Y ya haremos una cosa. La mujer que nunca haya besado a un hombre, que ven aquí. La mujer que nunca haya besado a un hombre. Que ven aquí arriba. La que nunca haya besado a un hombre. El hombre que nunca haya besado a una mujer. Y ya. La mayoría dice que yo les voy a hacer besar entre ellos, ¿no? Mamada. Ella se va a besar conmigo y él con mi enganchador. ¿Se conocen? ¿Quisieras que tu primer beso sea especial? Soltera, ¿no? Cuidado que tu novio le vale que aparecen sus chunchullas allá. Soltera, ¿no? ¿Con enamorado? Vaya chingar a su madre, carajo. Con enamorado y nunca ha besado, dice. Una soltera, una soltera. Súbase a una soltera. Una soltera. Que nunca haya chapado. Hoy día soy cupido. Ven, subí, subí, subí. Durante tres segundos. Voy a regalar esto si aguantan a los dos. El primero que se suelta, caga. ¿Te animas? Sí, sí. Y ya, chequea. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Jocelyn? Ah, ya, ya. ¿Cómo? Ya, ¿tú? Ok. Durante cinco segundos. El primero que se suelta, pierde con esto, mira. Y aparte yo, cariño, tres cervezas más. Él buta bigote, zafo. Ella, ay, guácala, pero ya. A la cuenta de tres. Durante cinco segundos. Una, dos, tres. Estoy chequeando. Metele la lengua. Mira. Uno. Dos. Cuatro. Oye, mira, ganancia. Ya. Uno. Dos. Ya, 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 ya. Tomen los dos. Vengan a partirse en el baño. Puta. Yo hago que se enamoren, que culeen, que se desvirginen. Y a mí nadie me hace el favor. ¿Quién sigue en sano? Manos arriba. ¿Quién sigue en sano? Manos arriba. Salto, salto, salto. Pequeño, que duro. Que al Pedro le partimos. Salto arriba. Cuatro recuerda el sonido líder. Salto, salto, salto. Pequeño canguro. Que a los megas le partimos. No sé. Platos está con sonido líder de la mierda. ¡Jauria! Ya ves, Guayba, Villaruel, ¿no? Sonido líder, ¿no? Para mis amigos de Radio Estrella. Gracias, Radio Estrella. Carajo, Radio Estrella está acá. Radio Estrella. Radio Estrella. Manos arriba, dice. Hasta las seis de la mañana. ¿Quiénes van a aguantar? Hasta las seis de la mañana. En serio, a ver. ¿Quiénes viven solos? ¿Quién se...? No, no, no. ¿Quiénes viven solos? A ver, manos arriba. ¿Quiénes son libres? ¿Quiénes ganan su propio dinero? ¡Carajo! Todos con las manos por arriba, diga. Rafa, safo, safo, safo. Todos con las manos por arriba, diga. Rafa, safo, safo, safo. La Corporación Jauría.